Festejando con un chocolate como corresponde. Así es, bueno, la verdad que el día de la fundación de Catamarca hay que festejarlo y me parece un día espléndido con todo este despliegue. La verdad que estamos realmente encantados con todo esto. Nos prometemos un poquito en su tarea. ¿Qué pasó con la acreditación de los males proponiendo las tarjetas? Bueno, fue normal todo este mes, lo único que dimos de baja a las 2.900 tarjetas y después hay algunas quejas sobre la disminución, en algunos casos muy pocos, porque hacer el reclusamiento de los ingresos de las personas, eso es automático y a aquellas personas que tienen un nuevo ingreso se les baja la cantidad de dinero de las tarjetas y así a los que tienen menos ingresos se les suman. ¿No es que se haya pagado la mitad? No, no, en absoluto, en absoluto. Se pagó como corresponde. Lo que pasa es que veníamos de dos meses seguidos de pagar doble. Bueno, la gente probablemente lo nota, pero eso era una cosa que nosotros estábamos, que teníamos que ponernos al día desde hacía un año que estaba esa deuda y bueno, lo hemos logrado en abril y mayo y bueno, ahora se paga normalmente, ¿no? Claro. Y bueno...